Las 23 horas con 11 minutos. Seguimos en hora 23, vamos a otro de los temas que anunciamos como uno de los principales en esta entrega informativa. Tiene que ver con el paro del Colegio Médico de Bolivia que ha cumplido en esta jornada, su jornada número 16. Estamos en paro indefinido, no existe un acuerdo entre el sector médico y el gobierno y el panorama es ese. Está estancada una posible solución, las negociaciones tampoco han arrojado resultados y vamos a abordar esta noche ese tema con la presencia de dos invitados que ya se encuentran en los estudios de hora 23. Muy bien, comenzamos con el saludo al doctor Luis Larrea, presidente departamental del Colegio Médico de la Paz. Doctor, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias Juan Pablo por invitarnos a hora 23. Doctor, le pido que se presente, ya lo hemos tenido de invitado hace un par de semanas, la audiencia seguramente lo va a reconocer. Soy el doctor Eder Villegas, vengo por la Federación de Sindicatos Médicos de la Caja Petrolera. Muy bien doctor, gracias otra vez por su presencia. Vamos a comentar el doctor Larrea algunas declaraciones que hace 24 horas en este mismo espacio brindó la ministra de salud a propósito del tema que estamos conversando. Vamos a presentar un fragmento de esas declaraciones en la que hacía alusión directa a su persona y lo calificaba como extremista. Si tenemos listo ese video lo vamos a revisar para conocer cuál ha sido la valoración que ha hecho la ministra de salud sobre una parte de la dirigencia del Colegio Médico, específicamente del doctor Larrea. Vamos ahora sí a esa declaración de la ministra ayer en hora 23. Y lamentamos que hubo una ruptura del diálogo unilateral, quienes separaron y rompieron el diálogo fueron los del Colegio Médico. En el momento que se rompió obviamente presidía el doctor Larrea, que entiendo es una de las ramas más extremistas y radicales dentro de las dirigencias. Pero me parece que su justificación para romper es contradictoria. No puedes borrar con el codo lo que escribes y firmas con la mano. Su justificación y en los medios cuando salió lo dijo, que no van a continuar el diálogo mientras el gobierno no acepte que la autoridad fiscalice únicamente a la seguridad social. O sea, ¿qué quiere el Colegio Médico ahora? Que solo se fiscalice a la seguridad social y que no se fiscalice al público y privado. Doctor Larrea, sus comentarios ante esas aseveraciones. Primero, muy brevemente, la alusión. ¿Es usted un extremista? ¿Se considera así? No, no, yo me considero una persona que la verdad primero piensa antes de hablar y siempre pues trato de que las personas no me engañen y no jueguen con mi pensamiento. Yo creo que eso es algo que tengo de característica y tengo una característica que es también algo que lo he le dado de mis padres. Es que sé leer mucho y sé interpretar todo y sé asesorar muy bien. Muy bien, está aclarada esa referencia que hacía sobre usted la ministra de Salud. Vamos al fondo del tema. Una de las observaciones de la ministra consistía en señalar que se firmó un acuerdo hace algún tiempo en el que supuestamente se aceptaba, y allí mostraba ayer una firma, la suya, la ministra, se aceptaba esa supervisión y la posibilidad de que se definan tarifas en el sector privado de la atención médica. Evidentemente, ¿firmaron ese documento con ese sentido o cuál fue el contexto de acuerdo a su visión? Bueno, a ver, yo quiero decir, Juan Pablo, que son pues realmente falsedades las que hablan, ¿no es cierto? ¿No firmaron ese documento? No, sí, hemos firmado documento, pero hay que leerlo completo y hay que leer también la segunda parte del otro documento, ¿no es cierto? Porque cuando uno agarra y cuando uno quiere mentir, agarra y subraya lo que quiere que uno entienda, ¿no es cierto? O sea, aquí podemos subrayar y hacer, distorsionar el documento. Nosotros, hace seis meses ya aproximadamente atrás, habíamos rechazado el 3091 y habíamos rechazado porque decíamos que era inconstitucional, porque no se podía tener una autoridad que fiscalice tanto a la seguridad social como al sistema público y privado, porque estaba pues yendo en contra del artículo 35 de la Constitución Política del Estado y también el artículo 45 de la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, ahí era la primera ruptura que tuvimos con el Ministerio de Salud. Y cuando se firmó este acuerdo, dice claramente que ellos nos decían, presenten pero el recurso de inconstitucionalidad, se deben acordar la población porque esto ha sido hace seis meses. Y dijimos, entraremos a una mesa de diálogo y formaremos dos mesas. Y ahí nunca aceptamos el hecho de la fiscalización del sistema público porque teníamos otros que argumentar en las mesas de diálogo, Juan Pablo. Entonces, nunca aceptaron la seguridad de esa supervisión. Claro, o sea, esto es algo que les decimos porque aquí dice que se van a hacer dos mesas, una para la seguridad social y una para el sistema público. Se ha trabajado la seguridad social, aquí está el representante de la caja petrolera, y la parte del sistema público cuando se trabajó esta mesa técnica, se dijo claramente y se les especificó las normas que estaban en contra, y se dijo que no podía haber una supervisión al sistema público y a la parte privada porque ya estaban, pues, legislados por lo que son las autonomías de los gobiernos autónomos departamentales. Y por lo tanto, solamente quiero aclarar esto, brevecito, que el viceministro dijo claramente que con nosotros o sin nosotros iban a meterle igualito. O sea, que ahí ellos rompen el diálogo, no nosotros. Vamos ahora al tema de fondo para que la población vaya entendiendo este tema porque se han intermezclado muchas cosas, la atención y la supervisión al sector público, la atención en el sector privado, el tema del artículo 205. En los últimos días se ha discutido sobre la posibilidad de que exista una supervisión estatal para fijar el costo de una consulta médica y, desde luego, de un tratamiento. La ministra de Salud habló ayer de la vigencia de aranceles que deberían ser modificados con la participación del Estado y también del sector médico. Vamos a conocer enseguida la opinión del doctor Villegas, pero para que formule ese comentario, recordemos lo que dijo la ministra de Salud ayer a propósito de los aranceles y de cuál sería el cambio que propone el gobierno en este campo. Ahora bien, hay otro tema también que seguro es el que más les incomoda al doctor Larrea. Hasta el día de hoy, la única entidad que establece aranceles de honorarios médicos, es decir, cuánto cobra el precio de una consulta, de una internación por día en una cama de terapia, en las clínicas privadas, es el colegio médico. A diferencia de varios países de la región, somos uno de los pocos países que no es el Estado quien regula esto. Y entonces la autoridad no va a establecer. Quien va a establecer estos aranceles y empezamos a trabajar nosotros es el Ministerio de Salud, porque somos cabeza de sector. Y quien controlará y regulará que sus aranceles se cumplan, ahí recién es la autoridad. El punto de vista de la ministra de Salud. Nos referimos a ese documento, el de los aranceles, porque es el que regula las tarifas en el sector médico. Un documento elaborado por los involucrados en el sector, desde luego los médicos y los especialistas, que fija un tarifario y niveles de acuerdo a las categorías de atención y de acuerdo a los tratamientos que se formulan y se establecen. Doctor Villegas, a propósito de lo que dijo la ministra, ¿es cierto que este tipo de aranceles son fijados por el Estado en otros países de la región? En los países circunvecinos y en otras partes, los aranceles son fijados por las sociedades científicas, por los colegios profesionales y en algunos en coordinación con el ministerio. Hoy nos estamos fijando que los privados cobran demasiado, pero no le decimos a la población boliviana que en estos 10 últimos años ha crecido mucho la atención privada. La pregunta tendría que ser ¿por qué? ¿Por qué el Estado ha descuidado al sistema público y a la seguridad social? Por lo tanto, ante el descuido y la falta de una estructura... Uno le está llamando a la ministra, mejor apagamos el... No importa, no es mío. No es mío. No es mío. Es de algún personaje del canal. Alguien dejó. De el canal. Muy bien. Ya. Entonces ha crecido el sistema privado porque no ha mejorado la seguridad social del sistema público porque el gobierno ha descuidado su atención en ella. Hemos manifestado que estos dos sistemas están en crisis profunda. Desde el punto de vista de estructura, desde el punto de vista de equipamiento, desde el punto de vista de insumos y medicamentos y sobre todas las cosas desde el punto de vista de recursos humanos. Y específicamente los aranceles, de acuerdo al criterio de los médicos, deben ser fijados por los especialistas del sector. Exacto. ¿No sería recomendable que una entidad supervise ciertos parámetros y establezca algún tipo de referencias o ya existen y son suficientes en el actual sistema? Yo creo que el gobierno tiene la obligación y está en la norma de acreditar los hospitales y las clínicas. Y si usted quiere que diga, pues, esta clínica es de dos estrellas, esta clínica es de tres estrellas porque cumple ciertas normas para su acreditación. Y eso también nos dará un parámetro, ¿verdad?, de la satisfacción que pueda tener el usuario y el cobro que puedan hacer los especialistas. Hay que supervisar, sí, no podemos aceptar excesos, pero esto no es cuestión de mostrar un solo caso y pensar que todos los médicos que trabajan en la parte privada están en ese sentido. Yo creo que existen, ¿verdad?, las normas, ya, y que sí debemos revisar. Permanentemente debemos estar actualizando los aranceles profesionales. En todo caso, doctor Larrea, si existen cobros diferenciados entre una clínica y otra, esto se debe más a los servicios administrativos y complementarios de una clínica antes que a las tarifas que establecen los médicos. Sí, efectivamente, Juan Pablo, estos aranceles que los ha mostrado, lastimosamente, la verdad que un poco duele el hecho de que no tengan la información correcta. La última se ha hecho recién la revisión, después de 15 años se ha hecho la revisión de los aranceles y se lo hace, pues, con aquellos que tienen que ver con la calidad de atención que se tiene que dar. Y, por lo tanto, hoy día yo quiero desmentir ese aspecto de que sería que estamos peleando por los aranceles. ¿Por qué ella lo ha sacado ahora? O sea, ¿por qué ella ha sacado esto de que esta autoridad de fiscalización quiere llegar a eso? Por eso decimos que nos sentimos totalmente discriminados y realmente nuestra profesión hoy día está siendo lastimada y si hoy día se quiere llegar a lo que se quiere, se dice, ponerle un alto a la parte privada, lastimosamente la más lastimada va a ser la población. ¿Y sabes por qué, Juan Pablo? Porque yo como médico prefiero, pues, no hacer lo que me van a decir el gobierno, ¿me entiendes? Cerrar mi consulta privada y que la gente viaje al exterior por hacer esa consulta. Ellos más que nadie saben cuando viajan ellos, porque ellos tienen el dinero para irse al exterior a hacerse curar, porque lindo sería, pues, que ellos vayan al hospital de clínicas, al servicio de emergencias a hacerse atender, ¿no es cierto? Pero ellos viajan a otros países y ahí les cobran lo que otros países y lo que hacen los aranceles, los profesionales de las clínicas privadas. Por lo tanto, no pagan como aquí se paga la consulta con el mejor especialista, 300 bolivianos, allá pagan ellos entre 400 y 500 dólares porque es la tarifa que tienen allá en el exterior. Entonces, esas cosas es lastimar a la población porque hoy día yo como profesional en salud prefiero no invertir en mi consultorio, prefiero no tener la última tecnología porque si me van a decir cuánto tengo que pagar por haberme comprado esto que me cuesta a mí para tener, como dice el doctor Villagas, lo que no tiene la seguridad social, pues hoy día están privando de eso a la población que no tiene los recursos para ir al exterior. Esto de lo que son los aranceles, nosotros solamente se controla la parte privada y se le da un mínimo y se le da un máximo. Y la población tiene el lugar donde quejarse. Manda su carta al colegio médico, el colegio médico ve la lista de aranceles y si alguien se ha pasado, se ha limitado, se le manda con carta y se hace el reclamo correspondiente. Por lo tanto, ahí está el control que se ejerce. Y una vez más decir, hoy día hay tres cosas que les molesta al gobierno de nosotros. Primero, que les hayamos ganado, por eso que nos tienen tisria como sector. Segundo, que somos unidos como sector en salud. Y tercero, ya viene el aspecto de lo que se refiere a la difamación, porque ahora ya el doctor Larrea es el intransigente, es el tirar bombas, todo, ¿no es cierto? El doctor Larrea hoy día es racista. El doctor Larrea, o sea, este es el segundo etapa que haga el gobierno para intimidar a los dirigentes. Y seguramente la tercera etapa es desprestigiarnos. Y así es como funciona. Lastimosamente la población tiene que tener en cuenta que nuestra profesión hoy día está siendo lastimada. La salud está en crisis, está en terapia intensiva, Juan Pablo. Y si mañana pasa algo, pues es culpa de esas autoridades. Doctor Villegas, ¿ustedes entonces consideran que el actual sistema de aranceles con los parámetros fijados por los especialistas del sector son válidos, útiles y son una referencia adecuada para las tarifas que se deben cobrar por tratamientos y consultas? Consideramos que sí, porque esto ha sido elaborado por las sociedades científicas y aprobado por el Colegio Médico. Lo decía muy bien Lucho. Creo que nadie se ha quejado últimamente de esos aranceles. Por lo menos no. Obviamente, por ahí hay algún colega que cobra más. Es cuestión, como dijo Lucho, que el paciente haga el reclamo para que nosotros veamos las medidas a tomar. Pero yo quiero decirle algo, fuera de lo que ha dicho Lucho. ¿Por qué nos tiene tisre? Porque decimos la verdad. A la población boliviana le hemos manifestado que la salud boliviana está en crisis profunda. Hemos recorrido el país con la Comisión de la Cámara de Salud y Educación de la Cámara de Diputados, donde están oficialistas y opositores. Y ambos, ¿verdad?, se han percatado de la realidad por la que está trabajando el país. Que quizás sea el problema en el sector de salud, ¿verdad? La diputada Montaño, la presidenta de la Cámara de Diputados... ¿Colega suya? La diputada, colega mío, ¿verdad?, ha manifestado de que este gobierno es el que más ha invertido en salud que los anteriores gobiernos neoliberales. Yo le he dicho que sí. Yo creo que este gobierno es el que más ha invertido en salud. Pero no se ven los resultados. No se ven los resultados. ¿Dónde están las inversiones? ¿Quiénes son culpables de aquellos? La caja petrolera ha comprado en el Chapare terrenos que fueron obsequiados por el presidente del Estado Plurinacional a la gente del lugar, ¿verdad? Y dos lotes que hacían la suma de 30 hectáreas, que lo compraron esta tercera persona en 65.000 bolivianos en el mes de septiembre de hace tres años atrás, en diciembre de ese mismo año lo estaba vendiendo la caja petrolera en 999.000, ¿ya? Pero no las 30 hectáreas, dos hectáreas, en un lugar totalmente alejado de una población donde no tenemos ni un asegurado. Esos son los negociadores donde realmente han hecho las inversiones. Estamos, decía, en el día 16 de paro del colegio médico y desde luego la población, como todo el país, está preocupada por este conflicto. ¿Cuáles son las soluciones? De acuerdo a la ministra, y vamos a recordar una de sus afirmaciones ayer, es la última que recapitulamos, de acuerdo a sus afirmaciones, decía, el gobierno está listo y presto a que el colegio médico presente un decreto o una normativa para que en base a esa propuesta se alcance una solución. Recordemos lo que dijo la autoridad. ¿Qué muestra más de amplitud va a tener el gobierno central de decirles, preséntennos un nuevo decreto? Preséntennos una propuesta, un nuevo decreto. No quieren. Bueno, muy bien, el martes nos hemos sentado en Santa Cruz, construyamos juntos un nuevo decreto, pero ahora no queremos que se controle y fiscalice el privado ni el público. ¿Por qué? Díganos. Bueno, está bien, en las mesas técnicas vamos a debatir técnicamente por qué no quieren, pero levanten las medidas. Vamos a seguir hablando. ¿Sabe pero qué nos respondieron? Aunque firmemos acta con usted, ministra, el día de hoy, esto fue este martes en Santa Cruz, no vamos a levantar el paro por el Código Penal, pero sí ha llegado un acta acuerdo con la Asamblea sobre el Código Penal. O sea, ¿a qué estamos jugando? Estamos jugando con la salud de la gente. Preséntenos un nuevo decreto. ¿Tienen dudas de que la autoridad sobrepase instituciones, etcétera? La solución pasa por ese camino, doctor Larrea, porque ustedes presenten un proyecto de decreto para salir de esto que parece hasta ahora un callejón sin salida. Lastimosamente, Juan Pablo, esto es lo más falso que puede decir la autoridad, ¿no es cierto? Porque cuando se quiere trabajar, se quiere trabajar sobre el condicionamiento de que vamos al diálogo, pero bajo estas condiciones, y ese no es diálogo. Nosotros hemos dicho empezar de cero, empezar a elaborar lo que es la parte del decreto, y como hemos demostrado, aquí está el acuerdo, el acuerdo lo hemos firmado como buena fe, y mientras no haya buena fe de estas autoridades, va a seguir haciéndose este jueguito, que lastimosamente ya nos hemos cansado de viajar y querer malgastar los recursos de los asegurados. Hoy día nos invitan a una reunión en Santa Cruz, cuando el conflicto, o sea, y el eje político es la paz. O sea, ¿qué piensan? Que nosotros tenemos la plata suficiente como para estar desplazándonos y viajar en el rato que nos dé la gana al lugar que ellos quieran. Nosotros creemos que esto es así como juega el gobierno, ¿no es cierto? Y yo quiero manifestar, Juan Pablo, nosotros, dentro de lo que refiere esta parte de jugar con la salud de la población, nunca vamos a jugar con la salud de la población. Nosotros estamos siendo responsables en lo que refiere reforzar los servicios de emergencia, y hoy día estamos cansados de que se atienda en el suelo a los pacientes. Estamos cansados de que ese paciente vaya en una silla, se haga colocar, esté moribundo en una silla, y no es culpa del médico, es culpa de este gobierno que lastimosamente no está invirtiendo en salud. Y lo otro que les decimos claramente a la población, el día lunes y el día martes se ha decretado el hecho de que vamos a hacer una atención gratuita en todas las calles, en todos los centros de salud, para que ellos vean cómo trabajamos los profesionales en salud, y para que realmente la población sepa que estamos con la población. Vamos a hacer la atención totalmente gratuita y vamos a demostrar cómo estamos trabajando en la Ciudad de La Paz y en otros lugares, ¿no es cierto? Y yo digo una vez más, Juan Pablo, cuando alguien quiere trabajar, nosotros queremos un mediador, yo creo que vamos a pedir a la Iglesia que sea el mediador, porque lastimosamente hubiéramos querido que sea el defensor del pueblo, pero el defensor del pueblo en vez de ayudar, pues hoy día lo que le hace es echarle más gasolina a este conflicto. Creo que ha presentado una acción popular, y la verdad, yo quiero, ¿cómo no quisiéramos que hoy día tenerla con vida, doña Ana María Campero, para que, realmente, Somero Campero, que para que esté hoy día solucionando un problema tan álgido para la población? Muy bien, doctor. Lo último, doctor Villegas, ¿qué podemos esperar en los próximos días? El gobierno dice, el colegio no tiene ganas de dialogar, no tiene predisposición, ustedes nos dicen, las autoridades están cerradas a un diálogo, ¿cuáles son las perspectivas de un punto de equilibrio y de acuerdo para que se pueda suspender este paro? Yo creo que el gobierno quiere un diálogo de sordos, así no avanzamos. Cuando sale la 3091, la 3092, ¿por qué nos oponemos? Porque violan normas legales, y en ese decreto destruyen al INASES, desaparece el INASES. Y la Seguridad Social, ante la falta de autoridad, sí, dice, trabajemos en una mesa para la Seguridad Social, y lo hemos trabajado. El 3091 ha sido modificado en un 85% por esta comisión conformada por los profesionales de la Seguridad Social. Y hemos dialogado con ellos, y ellos han aceptado estas modificaciones. El 85% de lo nuestro y el 15% de lo que presentaron. Ese documento era el que habíamos definido que vaya en el decreto, en el nuevo decreto, ¿verdad? Y sale el 3385, incumpliendo lo que habíamos quedado, ¿verdad? Ahora, ¿qué queda? Trabajar, pero trabajar con la honestidad y la sinceridad necesaria. Hemos manifestado que sí queremos trabajar en la mesa de la Seguridad Social, porque no tenemos autoridad. Y esta tarde nosotros nos hemos reunido para mejorar lo que ya habíamos presentado como trabajo del sistema de la Seguridad Social. ¿Por qué no queremos, y no es capricho, que el sistema público presente un nuevo proyecto para una nueva autoridad? Ellos, de acuerdo a la normativa legal vigente y en la Constitución Política, tienen pues sus autoridades, el SEDES, la Gobernación, los municipios. ¿Para qué se quiere una autoridad? Y el tema de los aranceles, doctor Larrea, para cerrar, no se negocian los aranceles en el sector privado de la salud. Bueno, yo una vez más digo, si quieren realmente terminar con la vida de la salud, que hagan un país socialista, ¿no es cierto? O sea, eso es lo que ellos quieren. Pero si quieren hacer los aranceles, que subvencionen al sistema privado, porque al último cada quien invierte lo que puede para que tengamos mejores opciones de mejora de la salud. Entonces, en este momento yo te puedo decir, si tú quieres hacerte un cateterismo cardíaco, tienes tres opciones en la parte privada, porque son profesionales que están capacitados solamente para hacer esto. Si hoy día le vas a poner y le vas a querer echar mano a eso, esos profesionales van a hacer esto y vas a tenerte que ir al exterior. Y en el exterior, pues, te va a salir el pasaje, te va a salir todo lo que es. Ellos pueden, lógicamente, los del gobierno pueden salir, pero la población no. Entonces, hoy día, nosotros hemos dicho claramente, eso se ha trabajado, ellos quieren trabajar con nosotros, bienvenidos. Nosotros lo que vamos a hacer es siempre garantizar a la población una buena atención en lo que refiere a la parte privada. Gracias, doctor Larrea, gracias, doctor Villegas, por su visita. Entonces, confirmada la atención gratuita los días lunes y martes, me decía. Sí, efectivamente, vamos a salir con todas las brigadas y con todos los médicos, tanto de la Seguridad Social como del Sistema Público. ¿Solo en La Paz o en las otras capitales departamentales? Entonces, comenzamos en La Paz y esperemos que a nivel nacional ocurra lo mismo. Mientras se espera una convocatoria, un diálogo y una solución, ojalá, pronta a este conflicto. Yo quiero manifestar lo siguiente desde terminar. Brevemente, ya sabéis. Los profesionales, claro, los profesionales en salud estamos, ¿verdad?, dispuestos a un diálogo para beneficiar al boliviano, a la población boliviana. Nuestra meta es ello, ¿verdad? Y no estamos para destruirla, como la intención visible del gobierno. Gracias, doctor. Una vez más, gracias al presidente del Colegio Departamental de Médicos. Nos vamos ahora con Paola.